La explosión del tanque de un vehículo cisterna la noche anterior en la avenida Circunvalar puso en alerta a los organismos de socorro como Ambulancia Slav y el cuerpo de bomberos de la ciudad quienes estuvieron atentos al llamado de la comunidad y trasladaron a dos personas heridas al hospital Emiro Quintero Genizares. Dos hombres de 23 y 18 años recibieron de inmediato atención médica en el centro asistencial. Oriel Soberonel de 23 años tiene heridas de consideración y será remitido a un hospital de tercer nivel. Su hermana nos habla para TV San Jorge de su estado de salud. Mi hermano se encuentra estable y actualmente estamos esperando remisión para Bucaramanga porque tiene quemaduras en la cara y en el brazo pero la más afectada es la cara entonces pues estamos esperando la remisión, mi hermano pues se encuentra bien y pues ya remisión con cirujano pues porque acá no hay cirujano. En el momento del incidente Oriel Soberonel y su compañero de trabajo realizaban las labores asignadas cuando se presentó la conflagración. Que él estaba, iba a soldar pues el tanque, si la cisterna y que él sintió pues como una impresión adentro del tanque y pues alcanzó a parar, pues si no se hubiese parado de pronto la cosa hubiera sido como más grave. ¿Y afortunadamente lo trasladaron a tienda? Pues afortunadamente sí, llegaron pues las ambulancias, llegó bomberos y pues muchachos, familiares no pues vecinos y eso ahí del taller que pues ayudaron y pues fue como temprana la atención y acá también la atención al hospital por fe es rápida y pues mi hermano pues actualmente pues está bien. Uno de los pacientes presenta quemaduras de menos del 10% pero que tiene compromisos de áreas especiales denominadas así por nosotros cuando son áreas como el cuello, el tórax, los sitios de flexión de los brazos por lo cual este paciente a pesar de que no es de gran magnitud necesitamos remitirlo a tercer nivel para valoración por cirugía plástica con el ánimo de evitar secuelas posteriores al manejo inicial. El otro paciente tiene quemaduras también casi de la misma extensión pero se está haciendo manejo analgésico y ya próximamente según los exámenes que se tomen el día de hoy será puesto o dado de alta mejor dicho. En el punto donde ocurrieron los hechos la noche anterior se logró atender de manera inmediata y controlar la conflagración para que la emergencia no fuera mayor. La rápida reacción por parte del cuerpo de bomberos en conjunto con el personal de gestión de riesgo lograron controlar la conflagración, llegar hasta el sitio, refrigerar pues el tanque que al llegar al momento se presentaba salida de humo y en este caso pues al parecer era una conflagración interna pues que se iría a investigar. Se hace pues control de la escena como también de los residuos que estaba generando y se le puede emitir un par de tranquilidad a toda la comunidad en general. Afortunadamente los afectados están fuera de peligro y seguirán recibiendo atención especializada.